Y Bogotá alcanzó este fin de semana su número máximo de aplicaciones de dosis por día con más de 56 mil. Pese a las buenas cifras, las autoridades sanitarias piden a los inoculados no bajar la guardia ante el COVID-19. Bogotá lleva la delantera en el plan de vacunación, seguido por Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca. La ciudad hasta el momento ha aplicado 1.933.607 dosis. Esto corresponde al 75,51% de los biológicos asignados a la capital. Este fin de semana se batió un nuevo récord, pues fueron inoculadas 56 mil 831 personas en un solo día. Bogotá demostró que puede poner 55 mil, 56 mil vacunas en un día. Podemos permanecer con ese nivel siempre y cuando nos lleguen las vacunas. De los biológicos inyectados en Bogotá, 67,03% corresponden a la primera dosis de las personas priorizadas y 32,37% a la segunda. Y aunque las cifras son satisfactorias para la ciudad, estas deben aumentar y todo depende de la llegada de más biológicos al país. Una de las cosas que han funcionado bien en esta pandemia es la logística de la vacunación. Las cosas funcionan, las cosas fluyen, a la gente la están llamando y la gente está yendo a vacunar. Necesitamos más gente vacunándose y obviamente necesitamos más vacunas. Podemos seguir recibiendo vacunas, podemos aumentar el número de vacunas que con la logística estamos bien. Para alcanzar la inmunidad de rebaño en la ciudad deben ser inmunizadas más de 5 millones de personas, dando hasta el momento un avance del 23,85% de la meta proyectada. Bogotá lleva la delantera en el plan de vacunación, seguido por Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca. Gracias.